Banda bienvenidos a un nuevo video aquí de su canal El Cuayayo En esta ocasión venimos a grabar como es la zafra de la caña de azúcar Allí en el fondo estamos viendo los carros que transportan la caña Y su respectiva alzadora que es la que la va levantando De aquí del suelo, chequen aquí la caña ya está quemada Ya llevó su proceso de corte La ponen así en un extremo o en un lado Para que la máquina aquella que se llama alzadora Pues lógico la vayan levantando y depositando ahí en el Thornton O en el vehículo que se va a encargar de transportarla o llevarla Ahí al ingenio Para que sea procesada y tengamos el producto final que es el azúcar Ya que no hay almorro va para arriba Es peligroso Banda vean este proceso La alzadora Tiene un gancho en la parte de abajo Y el gancho flexible que va hacia arriba El de abajo se encarga de arrastrar todo lo que viene siendo la caña del suelo Juntarla Y formar un conjunto Ahí vean Ahí lo va arrastrando de la parte de abajo Va formando un conjunto Y va a emitir un pitido Para que le indique ahí al carro cañero Donde se va a detener Chequen Ahí está Ahí ya hizo el pitido Significa que se detenga el Thornton Para que él con su gancho flexible Suba lo que viene siendo el conjunto de caña Que ya se formó en la parte de abajo Chequen ahí otra vez Ahí va a tocar Y ahí se va a detener el carro cañero Ahorita les grabo más adelante cuando ya esté lleno Ahí ya está amarrando Ya está compactando Todo lo que viene siendo ahí la caña El chavalo de arriba pues se encarga ahí de Lo que quede muy picoso O muy O muy salido Ahí se encarga de emparejarlo Ahí le dieron un Un checklist me imagino Para entrar al Al ingenio Ahí lógico que va a agarrar el terreno más El terreno más chingón Va a tratar de buscar El terreno más parejo Vean como lo resiente Vean, vean Hombre Ahí ya Más o menos le envidió Ya más o menos Palpó el terreno Ya sabe que por ahí Prácticamente está a nivel Y ahí no va a batallar Para salir Vean Vean nada más Que actividad tan cabrona Le buscó Le buscó Para llevarse la papita Pero aún así Vean Se menea poquito A mí me hubiera gustado Subirme con este compa Pero como que no vio Mis señales Vean nada más Se la llevó papita Sin novelas El carro cañero Se va Al ingenio La gloria Lleva aproximadamente 25 Toneladas De caña de azúcar Mientras vamos a hacer una pausa Y vamos a esperar al siguiente Carro cañero Para que venga por más Ahí tenemos a Al chavalo que Prácticamente recolecta lo que haya quedado Para que Toda la cosecha Sea aprovechada Y no quede ni un remanente De caña tirada O sean pérdidas Para el productor Al día siguiente Banda Muy buenos días Ya estamos aquí En el Cañal del camarada Ya es el siguiente día Vamos a grabar Lo que viene siendo El proceso Del corte De la caña No soy muy experto No soy muy experto Pero Más o menos Ahí lo que Lo que entiendo De este proceso Se quema la caña Y de 24 A 48 horas Pues ya se tiene que levantar Tiene que entrar La alzadora Tienen que entrar Los carros cañeros Para que ya Lo más pronto posible Se la lleven Al ingenio Ya el ingenio Se encarga de procesarla Hacer sus procedimientos Para que el producto final Sea el azúcar Ahí en En el fondo Vemos a los amigos Que ya Están terminando Prácticamente Lo que viene siendo Este lote Tres hectáreas De cañita Nada más Ahí Más o menos Calculando Van a salir De estas Tres hectáreas Unos Trece Carro cañeros Van a salir Aproximadamente Unos trece Carritos Que viene siendo Un carro cañero Carga aproximadamente Unas Veinticinco Toneladas De caña Entonces Multipliquemos Ahí Veinticinco Por trece Ahí nos va a dar Más o menos La producción Que va a arrojar Estas tres hectáreas Algo bien Un saludo Para Brota ¿Cómo se llama usted jefe? Todo bien Todo bien ¿Cómo se llama? Ahí vamos Ahorita quedando el corte ya Sí, sí Veo que ya le avanzaron Bastante ¿no? Sí, mira ¿Cómo está? Bonita calidad Bonito troncón Bonita basura Bonito todo Así es Ya quedó listo ¿Desde qué hora llegaron? Temprano Llegamos temprano Una madrugada Seis de la mañana A las seis de la mañana A darle A darle Con todo ¿Y usted es de aquí? Soy de Carretas ¿Dónde queda eso? Carretas, municipio de Paso de Ovejas Ah, ok, ok Ajá, de por allá venimos Sí, pero de aquí de Veracruzito, ¿no? De Veracruz, sí Paso de Ovejas Listo para el siguiente año ¿Sale? ¿Está bueno? Sí Gracias Vamos a acercarnos poquito Para que vean Ahí Empiezan a hacer El corte Y ya empiezan a formar Los motoncitos Para que de ahí Entre la alzadora Y va directo Al carro cañero Ahí vean A los chavalos Yo creo que habrá Aproximadamente Como unas Treinta personas Haciendo el corte Banda vean Mientras yo matándome Ahí en la grabación Estos camaradas Están bien a gusto Bien relajados ¿Qué les falta? Un poquito ¿Qué? Por favor Aquí puro jefe Ojalá no lo seca Bueno, pues vamos a aprovechar Ahí gente Para que le hagamos Una entrevista Al ingeniero Ahí que el ingeniero Nos platique A grosso modo En menos de dos minutos Cómo viene siendo El proceso aquí Del cultivo de la caña Y la famosa zafra De acuerdo a las preguntas Del amigo entrevistador Vamos a contestarle Lo más real que se pueda Porque el cultivo de la caña Tiene sus variantes Algunas gentes Trabajan de una manera Y algunos productores De otra Hablemos de una hectárea De caña Una hectárea De terreno Regularmente Da un promedio Efectivo De 100 toneladas De caña Se empieza Se empieza Por preparar El terreno Para el cultivo Que consiste En meter un tractor A limpieza A surcado Y a este A meter todo lo que se necesite Para que quede preparada La caña La caña se trae Se trae una semilla De buena calidad Dependiendo la variedad Que uno quiera sembrar ¿Como cuántas variedades hay? Hay varias Hay este La Aquí La que más se usa por acá Aquí es la 2086 2086 2086 2086 Ok Hay la 290 Hay la de mi vecino De aquí Tiene una variedad Que le llaman Colmex Órale Y existen Un poco más De variedades Que se están manejando Aquí en la zona Inicialmente Se prepara el terreno Para la siembra Estando preparado Y Este Listo Se mete la Semilla Como dije hace rato De mejor calidad O de la que uno quiera sembrar Ya sembrado El terreno Lógico Lo que más Merita Es agua Después del agua Pues viene La Fertilizar Regularmente Aquí se fertiliza Contractor Pero cuando es una planta Pues se recomienda En Al principio Este Fertilizar A mano Ok ¿Por qué razón? Porque la raíz de la planta Es pequeña Ok Después de que Se le hacen Todos los cultivos Pues viene El proceso De crecimiento De la caña Y Cada 20 días Se Recomiendan Que cada 20 días Regularmente Aquí Cada 30 Dependiendo De la disponibilidad De agua Se Le hace un promedio De 8 riegos Porque los últimos Porque los últimos 40 días Se deja sin agua Para Para que el terreno Se preste Para poder Cortar Y sacar La caña En todo este lapso Teniendo Teniendo todo La disponibilidad Tanto de agua Como de fertilizante Se desarrolla Hay un periodo De desarrollo Que es al que se le llama Macollamiento Ok De ahí en adelante Pues viene El proceso De cosecha Que es lo que estamos Realizando En este momento Este Y Pues Lo que hay que tener Cuidado Que el corte A mano Sea Lo más bajo Posible Para que no Haya Tantas pérdidas Aún así Pues En los grupos De 40 50 Hasta 60 Cortadores Pues siempre Hay Personas Que te cortan Mal Y hay Unos cortadores Que con todo respeto Son muy buenos Para cortar Entonces Ahí es un Detalle Importante Para no tener Tantas pérdidas En troncones Ya Este Realizado El corte Pues viene El acarreo El acarreo Lo hace Se hace Con camiones Este De redilas Que regularmente Se llevan Entre 20 A Pues a 25 Toneladas Algunos más Otros menos Ok Y Así se realiza El acarreo De caña Al ingenio También Esto depende De que el ingenio Este Con una Molienda Este Pareja Para que La caña No esté Tirada Tanto Tiempo En el campo Y el sol La deteriore Porque También viene Un proceso De Deshidratación Deshidratación Y de De que De que la caña Pues Se deteriora Ok Entonces Este Se tiene que Después del corte Se tiene que acarrear Lo más pronto posible Que tanto Que tanto Por ahí vi que Decía 24 48 horas Ya se tenía que levantar Después de la quema Es lo recomendable Quema y corte No Es lo recomendable Pero Pero Siempre Siempre Que sea Más Este Lo más pronto posible Aquí en este lugar ¿Cuánto es lo máximo Que ha tardado Así tirar en el piso? Tres Cuatro días Claro Usted mencionó Ahí dependiendo La disponibilidad De los carros Del ingenio Toda la coordinación Que tengan ellos Es una Es una cadenita De detalles Que si falla uno El eslabón Se rompe Y entonces Este Pues ahí es donde Se detiene El Levante El El levante De la caña Ok Si Un proceso Muy importante Pues ya casi La finalización De lo que viene Siendo la zafra Tenemos otro problema Que regularmente Te queman Los cañales Si es en periodos De zafra No hay mucho problema Porque la caña Se va al ingenio Lo que llaman Es Quemas accidentales Pero la caña Se va al ingenio Como Normalmente Se cosecha Si, si Pero ya estamos hablando Que ya está a punto Que no hay problema Si Pero si te queman El cañal Cuando no hay Zafra Regularmente El productor La tiene que negociar Con la gente Que hace Panela Porque eso Yo desconozco Algo de eso Pero Supuestamente Ellos trabajan Todo el año O parte O la mayor Parte del año Cuando Hay una quema Accidental Que no hay zafra Regularmente Se vende Se vende A los Paneleros Y los Paneleros Se encargan De cosecharla Ok Por ejemplo Por ejemplo Ahorita usted Habló así De De un contrato Con el ingenio Uno de los requisitos Para que te Contrate O puedas Entrar ahí En el rollo Del ingenio Sería tener De que tamaño Una parcela De una hectárea Dos hectáreas O ellos piden Algún Alguna Alguna dimensión Muy estricta Como para que tú Puedas entrar Y registrarte ahí Y registrar tu parcela Piden ellos algo Pues hasta donde yo sé Hay quienes se registran Hasta con una hectárea Con una hectárea Y media El chiste Es que tengan El volumen de caña Que ellos pretenden moler O de acuerdo Al programa de zafra Que Que estén haciendo Pero Regularmente La La superficie No Como no son iguales Es muy variable Ok Pues ya amigos Ya escucharon La información Ahí Bastante clara Precisa De lo que nos Acaba de explicar El ingeniero Quiero aclarar Que todo esto Es De acuerdo A la experiencia Que he tenido Con mi parcela Si, si, si Si, claro Si en algo Me equivoqué Pues a lo mejor Otra gente Opina en otra cosa Pero Más o menos Yo sé Lo que Así es Sí, así es Amigos Este comentario O esta explicación Pues viene siendo Lo que el ingeniero Ha agarrado de experiencia ¿Experiencia de cuánto? ¿Qué tendrás ahí cosechando? Pues ya aquí tengo Nueve años Nueve años Diez Nada más y nada menos Ahí escucharon Unos diez añitos De experiencia De su propia cosecha Aquí de su De sus hectáreas De caña Y así como él dijo Pues si tienes Algún comentario Tienes alguna sugerencia Ahí déjalo Abajito en los comentarios Saludos a todos Y ahí mando un saludo Para toda la familia Toda la banda Lily Buen día Sale Ahí estamos pendientes Vamos a seguir Con la grabación Allá en el fondo Sale banda Vean Ya Los chavalos Terminaron su jornada Ya se van a otro destino A seguirle A pesar de que es dominguito Pues se tiene que buscar La chuleta Sale Que les va muy bien Muchas gracias Cuídense Ya se van a corretear La chuleta a otro lugar Saludos Cuídense Gracias Yo creo que si serán Como unos Veinte y arriba Unos veinte Camaradas Ahí arriba Mira, mira Mira, mira Mira, mira Chequen banda Vamos a grabarle Ahí como sale El carro cañero Vean Ahí viene Ahí viene Parece que Ahí estaba yo Platicando con el chofer Y Dice tener Treinta años De experiencia Ahí viene Mi compa Ya Ahí viene No velas Si, el pedo Ahí era la salida Estaba bien flojo De ese lado De ese lado Ahí viene Cañero Pasó 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 whatever Paz favorito ¡Ahhh! ¡Valeo, Verde! ¡Valeo, Verde! ¡Valea, así no me dan! ¡Qué felicidad, eh! ¡Valea! Chequen el menú. Caldo de res, mondongo, bistec, huevitos, revueltos, rancheros de la mexicana, etcétera, etcétera. Bastante variedad de menú. Ahí me pedí la rigurosa para empezar y me ordené unas tres picadas con huevito. Ahí las voy a grabar para que chequen cómo se ve. Provechito si están comiendo, desayunando o cenando. Ahorita nosotros le vamos a dar. Banda, vean lo que me ordené. Chulada, tres picaditas. Ahora sí, disculpen ahí la expresión, picadas de huevo. Tres picaditas con huevito. Y aquí la Lili se ordenó sus picadas sencillas con su respectiva coquita. Provechito si están comiendo, cenando, desayunando, lo que estén haciendo. Nosotros vamos a darle duro porque nos dio hambre estar checando, supervisando ahí el cañano. Sale gente, vamos a darle provecho. Sale Banda, ya terminamos de botanear. Chequen, casi no tenía yo hambre. Vamos a seguirle dando allá del cañal. Vamos a seguir supervisando, nos vamos directito para allá. Acompáñenos, vámonos. Dale Banda, vamos a subirnos, a ver. Está peligroso, ¿eh? Ahí vean, ahí nos subimos al cañero. ¡Tengo miedo! ¿Qué tanto tiempo tienes manejando? ¿15 años, 20 años? ¿Casi lo viste? Ah, ya, ya algo. Ahí está la... Ahí está la... Ahí está la mala fortuna de... ¿Volverse? Sí, va. Con caña picada. ¡Hala madre! Está elevando, ahorita viene lo mero bueno. Salir de acá para que chequen cómo se hace el carro. Ya está completamente full, vamos a ver cómo está el movimiento aquí. Escuchen cómo se hace la caja. ¡No! 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 No! No! ¡No! No! Se hace la ventaja que ya Está cabrón, está cabrón Pero la verdad sí Mi respeto por esta chamba Hasta me sudaron las manos, compa No, es que sí está cabrón Ah, bueno, esto es un albur Sí Porque ahí también, ayer no pensaba que sí iba a subir el carro Desde que tanto estaba la salida Sí Y es lo que le iba a decir Por ejemplo, el vato marcó más o menos el terreno Pero pudo haberlo aflojado más Así como dices, es un albur O queda bien macizo O queda más aflojado Y ahí puede pasar otra cosa Pero bueno, lo importante es que aquí el camarada ya Sin novedad Al chingazo Al chingazo Mucha experiencia Muchas gracias Banda y después del susto Le voy a decir a mi camarada que me traiga papel No mames, casi me cago del susto La neta me vengo bajando del carro cañero Y pues SMS para todos lados Lo bueno es que aquí el vato ya le había encontrado El pedazo que había dejado marcado el carro anterior Y por allá mismo salió Sale banda, aquí ya nos despedimos de este video Miren, ya se va el recolector ahí del remanente de caña Ya terminó su jornada La alzadora también ya pela gallo Ahí sí se dan cuenta y viene ¡Sale Gopirri! ¡Gracias! ¡Gracias! Vean nada más a los camaradas Bien a gusto Ahí el vato está terminando de amarrar el carro Terminando de asegurar la caña Y directo al Ingenio y la Gloria Si les gustó el video no olviden de suscribirse Darle like, activar la campanita de las notificaciones Y nos estaremos viendo en un nuevo video Cuídense mucho, nos vemos para la próxima ¡Sale banda, despídense! ¡Adiós! ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!